Publicaba mi columna sobre ya cómo hay dos maneras distintas de mirar el mundo. La gente teoriza y le encanta teorizar sobre cómo va a ser el futuro después de la cuarentena, cómo va a ser el futuro del mundo después de los estados de emergencia a nivel mundial en distintos países, y yo decía más que aventurarme a hablar del futuro, yo creo que podemos analizar demasiadas cosas que ya están pasando en el presente. Y hay dos formas de ver el mundo. La primera, que es la de Bolsonaro, que es la economista, que es la maximizadora de beneficios y de dinero, que le dice al trabajador que así este enfermo tiene que producir, porque la única forma de que el mundo avance es a través del capital. Y la otra manera de ver al mundo es que la única forma de que el mundo avance es a través del humano, porque el humano es el que trabaja y produce. Entonces la vida humana está por sobre todas las cosas. Muchos amigos que tienen una visión, como la primera, me decían, pero sí, ¿qué clase de vida va a tener la gente si no hay economía? ¿Qué clase de vida va a tener la gente si no tiene comida, porque nadie produce la comida? Y yo creo que esa gente se adelanta mucho y le encanta crear escenarios apocalípticos de algo que no está sucediendo. Esa gente es la que me decía que iba a haber saqueos en nuestro país a la primera semana del estado de emergencia. Esa gente es la que me decía que iba a haber saqueos y desabastecimiento de comida, de papel, de jabón en el país a la segunda semana. Y ya estamos en la segunda semana casi. Y no hay eso. No estamos en el año 85. No estamos con Alan García de ese año de presidente. Estamos en el 2020. Nuestro país es otro. Nuestro gobernante o nuestros gobernantes son otros. Y no podemos estar pensando lo peor. De hecho, yo creo que vamos muy bien. No digo que haya que cruzarse los brazos porque vamos bien y ya, como otros países han creído. Entonces, dicho esto, hay muchas ganas de pensar que solamente a través del trabajo desmedido y de la producción a costa de los trabajadores se va a lograr un avance en la calidad de vida de la gente. Y lo cierto es que no. Mandar a todos los trabajadores enfermos a que sigan produciendo solo beneficia a los ricos que pueden comprar lo que se produce mientras que los enfermos van a seguir enfermos. Y van a seguir con el déficit de salud que tienen. Y van a seguir con la pobreza. Y van a seguir explotados. Es la verdad. Entonces, ¿cómo virar o cómo dar ese giro a un modelo que priorice la vida humana? Ustedes habrán escuchado con lo de conga, con lo de bagua. No es cierto vida sí, oro no. Vida sí, petróleo no. Es momento, y bueno, ya lo hemos hecho, pero es momento, es el momento para plantearnos ese cambio de modelo. Yo creo que el modelo ya se agotó. Y yo creo que es momento de decirlo bien y decirlo fuerte y decirlo claro. Y yo creo que es momento, y aquí se me va a salir una opinión muy personal, pero creo que siempre he dicho mis opiniones personales en mis redes sociales, porque corresponde, son mis redes, ver a quién está de acuerdo conmigo y quién no también, feliz. Es momento de que la izquierda plantee una gran alternativa de este cambio de modelo, porque ya no es solamente una propuesta desde la izquierda, es el mundo que exige esa propuesta. No es solo la iniciativa de la izquierda, es que es necesaria esa iniciativa. Y el modelo no necesariamente es agua sí, o vida sí, oro no. El modelo ahora es cómo poder generar riqueza, que es por supuesto indispensable, cómo poder generar riqueza sin que sea a costa de la calidad de vida de unos muchos, y por supuesto a favor de unos muy pocos. Escuchaba y leía a varios filósofos debatir sobre este tema y sobre cómo podíamos hacer este cambio de modelo, algo que decía Zizek, Slavok Zizek, que es un psicoanalista, filósofo, en fin, que le encanta volar y hacer comparaciones futuristas con películas y con libros, en fin, es bien rayado, si quieren leerlo alguna vez, leanlo. Pero Zizek decía una frase muy chévere, hace unos días, muy vigente, sobre el coronavirus, que decía algo así como la revolución, si no les gusta la palabra revolución, digamos, el cambio no es el virus. Ojalá que después del virus venga el cambio, porque el cambio tiene que ser humano. Y para Zizek, que es un poco más pesimista que yo, el virus lo único que hacía era más bien fortalecer y sacar a relucir el individualismo más puro de la gente, porque es yo me tengo que salvar, yo no me puedo enfermar, yo no puedo, ¿me entienden?, parar en ese enfoque del que hablábamos. Yo soy un poco más optimista que eso en realidad, yo creo que más bien de ese individualismo que están demostrando países como Chile, países como Brasil, países como Estados Unidos, que ha superado ahora a China y a Italia en enfermos, es una locura lo que está pasando en Estados Unidos ahora, y que es el nuevo foco mundial. Estados Unidos es el nuevo foco mundial, la gran democracia más fuerte del mundo y la gran economía más grande del mundo está colapsando por un virus, por una enfermedad, por una sola gripe, como la llamaba también Donald Trump, y nos estamos dando cuenta que ese enfoque individualista que muchos están aplicando es el problema. Entonces yo, en lugar de hablar como Gijek, que él además habla, bueno, me parece que él es de Corea del Sur, pero habla desde una visión mucho más europea, hablaría desde Perú y desde Sudamérica, porque siempre hemos tenido realidades distintas y siempre hemos querido ser España, siempre hemos querido ser Estados Unidos, siempre hemos querido ser Italia, y ahora solo queremos ser Perú. En estos momentos todos solo queremos ser Perú. A ver quién se quiere ir de vacaciones a Venecia el próximo año, olvídense. Entonces tenemos que empezar a replantear el modelo desde nuestro país y entender que el modelo individualista ha caído y entender que va a caer cada vez que ocurra una de estas cosas. El 2008 fue la crisis bursátil y el 2008 le pegó muy fuerte a los grandes bancos a nivel internacional, la crisis bursátil le pegó muy fuerte al grande capital de las grandes potencias y Perú de alguna manera, pese a su dependencia internacional, resistió. Yo creo que hay que fortalecer esa resistencia, ese mercado interno, esa dinámica que nos permite a nosotros tener a más trabajadores ganándose la vida. Y hoy en día la crisis que tenemos, que es una crisis sanitaria que es completamente distinta, nos plantea nuevos retos, pero también le ha pegado a esos mismos modelos que son, digamos, del capitalismo más perverso que existe. A esos mismos modelos es donde más fuerte le ha pegado. Entonces, cada crisis que tenemos, bursátil, sanitaria, yo no sé la crisis que venga, inmobiliaria, yo no sé la crisis que venga, pero ahí hay que tener que darnos cuenta que es entonces donde tenemos que plantearnos un modelo propio, un modelo distinto, un modelo que aguante las crisis del capitalismo mundial hasta que el capitalismo caiga. es así. Yo no sé si ustedes se rían en este momento, pero para mí es así, es así de sencillo. Y no estamos hablando de 10, 20 años, probablemente estemos hablando de un siglo, dos siglos, no lo sé. Pero ese es el reto que Perú tiene que enfrentar, ser fuerte y prevalecer sobre esta crisis. Y de repente un primer pasito hacia eso, porque ustedes dirán, ah, la Roja seguro quiere el socialismo del siglo XXI, del siglo XXII. No. Quizá un primer pasito, chiquito, incluso yendo de la mano con el liberalismo más sencillo que habrán planteado nuestros amigos de bancadas, bastante amigas, pero que no se reclaman de izquierda, es el rol del Estado. Es entender que ya no estamos en los noventas. Es entender que ahora el Estado importa. Y no solamente ahora, en verdad siempre importó. Solo que con cada crisis nos damos un poco más de cuenta, como que se nos abre un poco más el ojo. Necesitamos Estado. Ese es el gran reto de plantearnos un nuevo modelo. Primero, revalorizar el papel del Estado, porque son las autoridades en el Estado las que reflejan y las que representan a la gente. Ninguna empresa representa a la gente. Cuando ustedes escuchen una propaganda en televisión de jabones, de bancos, o sea, de servicios o de productos, de lo que sea, de bienes o servicios, la propaganda de un colegio, la propaganda de una lata de atún, la propaganda de una gelatina nueva, de dieta, piensen un poco en quienes están detrás de ese producto. ¿Ustedes votaron por esas personas? ¿Ustedes votaron por tener ese producto? No. Ustedes votaron por tener un gobierno que regule toda esa publicidad que ven. Esos gobernantes son los que realmente tienen peso en las grandes decisiones de nuestro país. Y son los que realmente representan a la gente. Nos guste o no, hayamos elegido bien o no, hayamos tenido una buena oferta política o no. Pero es a esas personas a las que se les tiene que dar autoridad por sobre las empresas, a quienes nadie eligió, para que hagan las cosas mejor. Y de repente recién nos ponemos a darnos cuenta, porque todo el tiempo hemos estado hartos de tener a presidentes tan inútiles. Lo entiendo. Pero más allá de los presidentes, es qué puede hacer el Estado, qué debe hacer el Estado y qué debe hacer la gente. Y les pongo un ejemplo y con esto termino para no hacer un vivo enorme. Los bancos. Los bancos. Dale y dale con los bancos que no pueden ser tan usureros como para cobrar intereses a personas que solamente quieren poder pagar su deuda en más tiempo, porque no están recibiendo plata, porque se han quedado sin empleo, porque no saben cómo ganarse en el día a día y porque han venido viviendo. La clase media en el Perú es clase media que se sostiene en la deuda. Es una clase media que se sostiene en el capital ficticio, en su tarjeta de crédito. La gente compra más porque tiene más tarjetas de crédito. Es así. Y no estoy hablando, ojo, estoy hablando de la clase media, no estoy hablando de todo el Perú, porque hay más de un 50% en el Perú que no tiene ninguna tarjeta en ningún banco. Eso es verdad. Yo estoy hablando, por sobre todo, de la clase media limeña, que se sostiene mucho en ese tipo de sistema crediticio. Y no puede ser que los bancos hayan estado queriendo pintarse la de buenos, ofreciendo reprogramación de deuda o refinanciamiento de deuda, que es algo que siempre se hace ayer, antes de ayer, hace tres semanas, hace un año. Ustedes podían llamar y pedir su refinanciamiento, no había ningún problema. Y ahora lo estaban ofertando como si fuera, no es cierto, la dádiva de la madre Teresa de Calcuta. No es así. Y ha sido a través de la presión de las redes sociales, la presión del público, el malestar de la gente, que los bancos han retrocedido y trece días después, o no sé cuántos días después, hace ayer, tres grandes bancos han decidido, ok, vamos a evaluar en qué casos exoneramos de intereses los refinanciamientos. No era tan complicado. No era tan complicado para empresas que facturan más de 10 millones de soles al día poder evaluar eso con sus clientes. Y les aseguro que ningún banco se va a ir a la quiebra por refinanciar esas deudas en intereses. Ningún banco. Lo hicieron antes bancos colombianos, lo hicieron antes bancos de El Salvador, claro, el presidente de El Salvador los obligó desde el día uno. Acá no. Acá pelamos a la solidaridad de los bancos todavía. En fin. Pero nadie se ha muerto. Ningún banco ha quebrado hasta ahora. Los que vienen quebrando son las pequeñas, medianas y microempresas. Aquí una mediana empresa tiene promedio dos días, dos años de existencia. No sobrevive más un emprendimiento en nuestro país. Los bancos no. Los bancos tienen décadas, años. Las cajas. Sale una caja y el promedio de quiebra de una caja es una en 10 años, creo, también. Les va muy bien a las entidades financieras. No se van a morir. Soportaron en el 2008. Van a soportar esto. Van a soportar que no les cobren deudas por unos meses, por un par de meses, a unas cuantas personas. No era tan complicado. Y sobre todo cuando, bueno, ya. Eso ya lo he dicho bastante. Pero tienen plata de sobra hasta para donar a campañas políticas. Pueden donarle de 3 millones de dólares a una persona y no van a poder refinanciar deudas sin intereses, por favor. En fin. Con eso termino. La verdad es que es un resumen sumado a una reflexión. Pero pensemos un poco en eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay otra crisis? ¿Y si el modelo que teníamos en los últimos años y casi hasta ahorita es el modelo que vamos a querer para aguantar esas crisis? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si me hace rojete creer que no. Bueno, pues no. ¿Qué voy a hacer? Asumiré, no. Apechugaré. Pero este es mi espacio. Estas son mis redes. Así que quería compartirles esa perspectiva con ustedes. Les mando muchos saludos. Voy a tratar de hacer este mismo mensaje y este mismo vivo en otras redes, como en Instagram. La verdad es que en Instagram yo estoy cocinando y friendo mi huevo y haciendo mi queque de plátano, cosas que también hago, que son completamente normales, como para distraer la mente también de toda la chamba. Pero nada, para quienes quieran más información, mañana voy a estar en reporte semanal, como cada domingo a través de la tina, desde las ocho y media de la mañana, hasta las horas, hasta la hora que el presidente quiera, porque nos quedamos de largo con el mensaje presidencial. Así que por ahí también los veo. Y nada, seguiremos trabajando aquí, porque para eso estamos los de medios de comunicación, para hacer ese vínculo con la gente. El día en el que yo sea una comunicadora o, no sé, una periodista, pese a que no he estudiado periodismo, pero el día que sea una comunicadora para ustedes, que no tiene esto y que no tiene opinión propia, por favor, dejen de verme. Eso es todo lo que les voy a pedir. Mientras tanto, aguantamos trabajando. Chao. Nos vemos.